Aquí está todo bien Oh, deja la tristeza que se vaya Te invito a suitir Oh, esa vibración que vivo ahora Verano llegó Es tiempo de sentir calor Pa' qué dudar de lo bueno que puede suceder Te toca soltar Lo que tiene que ser, será Lo que importa es ver que el mundo está bailando Viviendo la emoción Que invade el corazón Que le recuerda al alma a que se puede ser feliz Aquí está todo bien Oh, manda la tristeza ir embora Te convido a sentir Oh, esa vibración que vivo ahora Te siento vibrar Quisiera poderte contar Lo que ya sé que no puedo decirte ahora Nos toca soltar Lo que tiene que ser, será Lo que importa es ver que el mundo está bailando Viviendo la emoción Que invade el corazón Que le recuerda al alma a que se puede ser feliz Aquí está todo bien Oh, deja la tristeza que se vaya Te invito a sentir Oh, esa vibración que vivo ahora Y yo deseo paz No quiero de más Solo que engrandeza Amor, 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 no corazón Ángeles de bien Protegen a quien Quiero un mundo que sea mucho más feliz Aquí está todo bien Oh, deja la tristeza que se vaya Te convido a sentir Oh, esa vibración que vivo ahora Yo deseo paz No quiero de más Si es lo que engrandeza O amor de corazón Ángeles de bien Protegen a quien Que quiere el mundo entero Siendo mucho más Feliz O amor de corazón Que ok Que quede el mundo entero Si es lo que engrandeza Gracias.